Aquí tenemos la plantica, como lo había dicho, y esta es la forma que estamos sembrando. Como ustedes vean, yo siembro mi matica. Es fácil, es sencillo, y cualquiera lo puede hacer, se sembrar la matica de berenjena. Como ustedes ven, es un riego que lo estamos usando ahora mismo con los surcos y que no es el ideal para este tipo de agricultura moderna.